Un juez de control de garantías impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario a los 12 capturados por el desfalco de los más de 4.300 millones de pesos de la Alcaldía de Buenaventura. La Fiscalía había solicitado en audiencias la medida de aseguramiento carcelario que se hizo efectiva para los capturados que deben de responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, esta banda presuntamente falsificaban firmas que estaban autorizadas para el pago de dineros, las cuales al parecer habían sido plasmadas en órdenes de pago que habrían sido hurtadas de la Alcaldía de Buenaventura. Las 12 personas permanecerán en la cárcel mientras la Fiscalía continuará con las investigaciones para desarticular la banda en su totalidad.